Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Andrés Úñiga, soy criador y entrenador de la raza Border Collie. Hace poco estuve en un curso con nuestro amigo Eugenio Henao y su sistema Refel, que me ha parecido fantástico y me ayudó a entender más el perro, ¿cierto? Y hay algo, por ejemplo, en mi área, que son perros fuertes, con mucho coraje, pero que también utilicen mucho su cabeza. Y en este curso encontré cosas que me han servido mucho para tener perros con mucho más autocontrol. Hace poco tengo un perro que es más pisco, un perro con mucha fuerza y me atreví incluso a trabajarlo suelto, aplicando mucho del sistema Refel, que me fue fantástico. Así que de verdad los invito a conocer el sistema Refel de nuestro amigo Eugenio Henao. Y bueno, vamos a estar mostrando videos. Pisco va a empezar a competir a fin de año y queremos dejar el nombre de Colombia muy en alto. Chao, chao.